Cuando te digan que me han visto tomando Si tomo para olvidarte y porque quiero calmar mi sufrimiento Negar no puedo Si tomo para olvidarte y porque quiero calmar mi sufrimiento Por tus falsas promesas Verónica Solo me queda buscar como olvidarte Solo recuerdos que me dejan llorando Cuando decías lo mucho que me querías Porque mentías que nunca me dejarías Porque decías lo mucho que me querías Cuando mentías que nunca me dejarías ¿Por qué mentías si no me querías? Tomaré para olvidarte falsas palabras de amor Tomaré para olvidarte falsas promesas de amor Tomaré para olvidarte falsas palabras de amor Tomaré para olvidarte falsas promesas de amor ¿Por qué decías lo mucho que me querías cuando mentías que nunca me dejarías? ¿Por qué decías lo mucho que me querías porque mentías que nunca me dejarías? ¿Por qué decías lo mucho que me dejarías cuando mentías que nunca me dejarías? ¿Por qué decías lo mucho que me dejarías cuando mentías que nunca me dejarías? ¿Por qué decías lo mucho que me dejarías cuando mentías que nunca me dejarías? ¿Por qué decías lo mucho que me dejarías cuando mentías que nunca me dejarías cuando mentías que nunca me dejarías? Gracias por ver el video